Música Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realto, llevo casi 13 años vendiendo casas en la Florida. Yo soy ingeniero, le he solucionado el problema a casi más de 300 personas que he comprado casas aquí en la Florida, de todas partes del mundo. Yo digo que casi el 95% de las personas hispanas que viven en la Florida pueden comprar sus casas. ¿Qué tienen que hacer? ¡Ah, si tengo más crédito! Arreglar el más crédito es muy fácil arreglar el más crédito. El más crédito se demora 6 meses para lidiar, más un grado a más de 6,20. En 6,20 el gobierno le presta una casa, un down payment del 4 o 5% y queda pagando durante 30 años lo mínimo o menos que un arrendamiento. En este momento queda contarse el seguro igual al arrendamiento que usted está pagando, pero es su casa, es la casa de sus sueños, es la casa de su familia. Dentro de 10 años usted está pagando los mismos mil dólares, pero ya el arrendamiento ya vale dos mil de esa casa. Dentro de 30 años el arrendamiento suyo vale cinco mil y usted sigue pagando los mismos mil. Por eso es muy buena inversión, porque usted cada año paga menos, en cambio aumentando cada año paga más, más, más. Usted comprando casa resta, usted rentando casa suma, cada año tiene que pagar más, más al último no va a poder pagar la renta. Aproveche, compre su casa que el gobierno le da muchas ventajas para la primera casa. Primero, el interés es muy barato. Segundo, las casas están todavía a la mitad del precio del valor real de lo que vaya a ser una casa. Todavía las casas están al 50% de lo que vale costumbre una casa. Una casa que usted compra en 150 va a ser la barriga. ¿Por qué la están vendiendo tan barata? Porque esas casas, el banco, la escritora y el gobierno, en esa casa le están dando 100 mil dólares y su seguro le están dando 200 mil dólares, 200 mil dólares. Por eso es que los bancos venden esas casas a esos 20 parantes. Porque a ellos ya le dieron hace 108 años que ha sido 200 mil dólares en la misma casa. El gobierno le está haciendo usted un subsidio y usted no lo ve ahora porque dice No, pero ¿dónde están los 100 o 250 mil dólares? Después, dentro de cuatro o cinco años, cuando esa casa llega al valor real, usted compra una casa por 150 mil dólares. Entonces, cuatro o cinco años, el valor de construir una casa de esas son 250 mil dólares. Nosotros vendemos casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esas casas son construidas después del 2006. Esas casas tienen un cuarto de acre. Esas casas pagan muy poquito de tases. Pagan de 100 a 110 dólares mensuales de tases. Esa casa, si usted la quiere rentar, se la renta en 1.300, 1.400 dólares mensuales. O sea, al morgue le vale 1.000. Y los tases... No, al morgue le vale como 800. Entre tases seguros son 1.000. Y usted la renta en 1.500. O sea, usted nunca puede perder esa casa porque usted la renta y le da más que lo que vale el morgue. Y este año la renta es 1.500. El próximo año es 1.700. El próximo es 2.000. O sea, que la renta va subiendo, el morgue queda fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. Va a cambiar los tases y va a cambiar los seguros. Pero el morgue jamás cambiará en los 30 años de préstamo. Por eso es muy buena inversión comprar su primera casa. Si usted tiene mal crédito, no tiene problema. Le ayudamos a arreglar el crédito. Yo tenía mal crédito. Yo tenía un peor de los créditos. Por cosas médicas y por otras... Por un montón de cosas. Y empecé a arreglarlo. Arreglar el crédito no es complicado. Eso solamente se muera tiempo. Uno puede arreglar un crédito un día para otro. Eso es como una enfermedad. Y hay que empezar a tratarla, a tratarla de a poquito. Aplicarle la medicina que necesita esa enfermedad. Y en seis meses usted está curado. Ya tiene buen crédito. ¿Qué necesita hacer? Es empezar a pagar la totalidad de lo que debe las tarjetas del crédito. O sea, la más barata, cojale. Pago 200, pago 200, estoy en cero. La pongo en cero. Después coge otra tarjeta y lo mismo. Póngale en cero. Hasta que ponga todas las tarjetas en cero. Eso no... Cada vez que usted pone una tarjeta en cero, el crédito le va a subir. Pero eso no le sube instantáneamente. Eso no se hace un informe cada mes. O sea, mes a mes le va subiendo el crédito. Y no sacar más tarjetas de crédito. Con las que tiene que hacer con las que tiene. No tratar de sacar más tarjetas de crédito. Es una especie de ahorra en las tarjetas de crédito. Cuando usted ponga todas las tarjetas de crédito en cero, Usted lo... Usted lo... Usted... Usted... El crédito en cero. Todos los meses el crédito le va a subir. Y si se gasta 100, pagará el mismo en los cero. O sea, mantenerlas en cero. Eh... Pagar a ti. Tratar de salir de los préstamos de los carros. Que es otro préstamo que... Los dos préstamos que más dañan el crédito. O sea, las tarjetas de crédito y el carro. Eso es lo que más daña el crédito. A una persona que se va... La mayoría de los parros de un estado. Eso nos perjudica mucho el crédito. Tratar de salir de la deuda del carro. Mantenerse el día con el carro. O pagar un mes más en el carro. Para que tenga un mes en la caja. Para que nunca se atrase. Porque usted está pagando en la caja. O sea, nunca se va a atrasar. Entonces el carro le manda un informe para subir el crédito. Cada mes le manda un informe. Y cada mes las tarjetas también le manda un informe. Cuando usted pone todas las tarjetas en cero. Ahí mismo le caen 50.000 tarjetas. Oiga, coja esas tarjetas. Oiga, las vamos a subir. Quieto ahí. No haga nada. Quieto. Quieto en primera base, como dicen en México. Quédese quietecito ahí. Trate de mantenerlas en cero. Ahora, gaste las tarjetas. Las tarjetas usted sigue gastando. Pero si se gasta 100, pague 200. Si se gasta 200, pague 200. Si se gasta 300, pague 200. No las deje que... Manténgalas en cero. Y le van a llegar como 50 millones de tarjetas nuevas. Y todos los días le van a mandar... Cada mes las tarjetas le van a mandar ayuda de crédito. Fuera de eso, también mirar qué deudas tiene. Deudas grandes que tiene. Y tratar de arreglar todas esas deudas. O mandarle una carta de... 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 Tratar de arreglar todas las deudas médicas. Todas las deudas grandes que la gente tiene a veces deudas médicas. Entonces, tratando de limpiar. Llámenos. Nosotros llevamos 14 años haciendo lo mismo. Nosotros le podemos ayudar en su idioma con todo lo que necesita. Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Sergio Jaramillo, 440, 4104. Tener casa no es riqueza. Pero no tener casa si es mucha, mucha pobreza. Muchas gracias. Casas de venta. Tenemos casas de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Yo llevo casi catorce años trabajando como realtor. Y también trabajé en ventas casi quince años. Yo soy ingeniero. Y vendo casas en la Florida. Estamos vendiendo casas en la Florida. Especialmente en el San Juan de la Florida. Pero también vendemos casas en Tampa, en Orlando, en Miami. Tenemos spam bits. Yo por lo de... O sea, están borrando hacia abajo. Tenemos las casas de venta. Este es el mejor momento para comprar casa. Antes de que Trump suba a la presidencia. Ya que los intereses están muy bajitos. Llevan casi diez años con casi cero interés. El banco está prestando al cuatro y medio por ciento al año. Que es un interés supremamente bajito. Una casa de cien mil dólares queda pagando quinientos dólares de moto. O sea, es un interés muy, muy barato. Casi que nadie en Estados Unidos había tenido un interés tan barato como el que existe en este momento. Toda persona puede calificar qué necesita para un préstamo. Necesita lo muy sencillo. Primero, llevar dos años trabajando. Segundo, en la misma empresa o en otra empresa. Segundo, ser ciudadano residente. Ahora, si no es ciudadano residente, también le podemos considerar un préstamo. Con un préstamo privado, también con un banco, dando un treinta y cinco o cuarenta por ciento del valor de la casa. ¿Qué también necesita? Necesita por ahí un seis o un siete por ciento. O sea, para una casa de cien, necesita siete mil. Para una casa de doscientos, necesita catorce mil para los gastos de cierre, para la inspección, para los seguros, para los taxes. Para todo eso. ¿Qué también? ¿Qué me necesita? Necesita haber declarado tases por dos años. Mínimo dos años. Necesita dos años de tases. Haber declarado dos años de tases. ¿Qué más necesita? Necesita tener más o menos más de seiscientos veinte el score de crédito. Si tiene menos de seiscientos veinte el score de crédito, siquiera de cincocientos ochenta y arriba, nosotros podemos ayudarle a subir en uno, dos o tres meses para que le suba el crédito hasta seiscientos diez, seiscientos veinte. Con esas condiciones, con esas mínimas condiciones, usted puede comprar una casa y pagar casi lo mismo que está rentando. O sea, usted queda por un morgue pagando casi lo mismo que está en cuenta. Por eso es mejor comprar que rentar, porque está pagando su casa, la casa de su sueño, la pone su familia. No tiene que pagarle a nadie. La casa se le está valorizando. Toda la valorización de una casa al año en esta zona puede dar veinte o veinticinco mil dólares al año de valorización. Pero usted lo está ganando. Casi que usted paga un morgue y con la renta, casi que usted paga un morgue y el gobierno le da otro morgue. Usted paga mil y usted se está ahorrando la casa a dos mil dólares. O sea, la casa se valoriza a dos mil dólares mensuales. O sea, cada que no casque tres. Usted paga uno y dos. Dentro de la valorización se la gana. Le da otro mil dólares un poquito más de mil dólares. Por eso, si usted quiere comprar, si usted quiere vender una casa, usted quiere rentar una casa, llámenos. Que con mucho gusto la atendemos en su idioma. Entendemos sus necesidades. Tener mal crédito no es un problema. El problema es no arreglarlo. Ese sí es un problema. No arreglar el mal crédito. Todos los males créditos me pueden arreglar. Yo tenía un crédito súper mal. Y por ahí en unos ocho meses lo arreglé. Haciendo unas cosas básicas. Pagando todas las tarjetas al tiempo. No cogiendo más tarjetas. Después empezaba a poner una tarjeta en cero. Una por una. Empezaba a poner en cero, en cero. Hasta que puse todas las tarjetas en cero. Y sostenerme ahí. Si me gastaba, lo pagaba. Que me gastaba, lo pagaba. Y así la subía. El crédito le sube impresionantemente. Sin tener que hacer nada más. Y mirando qué problemas tiene el crédito. Y tratar de llamar y decir que eso. Usted no debe eso. O sea, tratar de hacer un play sobre todas las dedos que usted tiene. Bueno, cualquier duda. Llamale a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Muchas gracias. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Estamos para conseguir la casa de sus sueños. El 95% de los hispanos que tienen más de dos años en Estados Unidos pueden comprar casa. ¿Por qué no la compran? Porque no conocen. Porque no saben. Porque no tienen quien le ayude. Compre su casita. Tener casa no es riqueza. Pero no tenerla si es mucha pobreza. Muchas gracias. Chao. Dos pulgados. Cetera. Por lo menos para los hispanos. Más barata por la aceptación, si es parecido deporte. 60-17. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir la casa de sus sueños. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Este es el mejor momento para comprar casa. Aproveche antes de que Trump saque a todos los hispanos de Estados Unidos. Aproveche que Obama está prestando a las casas unos precios muy baratos, muy económicos. Ahora nunca para comprar una casa en la Florida. Tenemos que aprovechar antes de que los políticos lleguen y nos pongan un montón de restricciones para comprar casa para los hispanos. Yo trabajo el 99% de mis clientes son hispanos. Esa es la gente que yo trabajo. Por eso, si usted quiere comprar una casa, lláveme a mí. Yo le ayudo a mejorar el crédito. Yo le ayudo en todos los pasos. Nosotros le hemos vendido casa casi a 400 personas. 400 personas con mal crédito, con buen crédito, con plata, sin plata, han conseguido una casa. Está viviendo en este momento una casa porque nosotros le hemos ayudado. Por eso, busque la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos, por lo cual, que nosotros le podemos conseguir su casa. ¿Qué necesita para comprar casa? Yo lo he repetido y lo les voy a repetir. Para comprar casa, usted lo que necesita es tener, haber declarado tases en los dos últimos años. Primero, vamos a traer para ciudadanos residentes. Ser ciudadanos residentes. Haber declarado tases en los dos últimos años. Casos para la venta. Tenemos casos para la venta. De tres cuartos, dos baños, garajes. De 130 a 140 mil dólares. En este momento estamos hablando de octubre del 2016. Eso es uno de los precios de este momento. Fíjese, cuando yo muestre un video, fíjese de qué fecha es el video. Porque yo tengo videos de hace 12 años. Ustedes me llaman la gente. Oiga que esa casa se vale tanto. Pero usted que esa casa hace como 12 años se vendió. Por eso si usted... Esta casa es una casa de tres cuartos, dos baños. Un garaje muy bonita. Está pidiendo muy barato por esta casa. Está pidiendo 109 mil dólares por esta casa. Este es el primer baño. Este es el primer baño. Baño social. Con todos lados. Bueno, esta es la primera pieza. Con su closet. Muy bonita. Aquí está la... La entrada de la casa. Aquí vemos el video. La entrada a casa. Aquí tenemos... El baño social. La segunda pieza. Con su closet. Completa. La segunda pieza de la casa. La rendida. Aquí tenemos la sala... Aquí tenemos la sala comedor-cocina. Esta es la pieza principal. Aquí está el baño. Y el closet de la pieza principal. Y el baño, la pieza principal. Este es el closet. La pieza principal. Y el baño. Esta es la cocina-comedor. Con todos los otros domésticos. Con agua. Aquí tenemos la londry. Ahí está la londry para la doy secadora. Ahí está la doy secadora la londry. Y el garaje. Y el garaje. Este es el garaje para un solo local. El garaje para un solo local. Esta casa está pidiendo 109.000 dólares por ella. 109.000 dólares por ella. Se puede ofrecer de pronto 100.000 dólares. No sé. Tiene un cuarto de acre. Tiene un cuarto de acre. Tiene agua propia. Esta es la parte de atrás de la casa. Cualquier duda llamará a Sergio en Jaramillo. 39, 6, 45, 60, 17. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.